Muy bien, seguimos aquí en El Observador TV, en el marco del proyecto Cáncer Uruguay, el Instituto Nacional del Cáncer y la Fundación Pelujo Pelujo Higgins llevaron a cabo el lanzamiento del primer Biobanco Nacional de Tumores. Por eso, para charlar sobre este lanzamiento, este nuevo Biobanco Nacional de Tumores, recibimos al doctor Álvaro Luongo, director del Instituto Nacional del Cáncer. Álvaro, muchas gracias por estar acá, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y primero una aclaración. Cuando uno dice primero, parece que está de primero en la fila. Acá hay una historia de bancos de tumores importantes en el Uruguay. El Hospital Militar hace mucho tiempo que tiene operando un banco, que es un banco que está muy limitado por las condiciones del propio banco y de las propias patologías que maneja. La idea es de crear un banco más, con carácter más amplio, y por eso lo llamamos dentro del Instituto Nacional del Cáncer, el Banco Nacional del Cáncer, el Biobanco Nacional. O sea que el concepto es unir todos los bancos que están operando en este momento. O sea, no va a ser el único, va a haber siempre otros bancos. Pero lo que va a lograr este banco es que una población de cerca de un millón de personas que tiene ACE, tenga una gran población de aporte para ese banco. Bien. ¿Cuál es la necesidad de crear este banco? La necesidad fue, es y será fundamental para los uruguayos, fundamental para el tratamiento del cáncer en forma correcta. ¿Por qué? Porque están cambiando los paradigmas del cáncer. Y sobre todo los cambios de paradigmas son del tratamiento personalizado del cáncer. Ya no se usan y no se deben usar más algunos protocolos internacionales que se decían, bueno, para el cáncer de mama de tal tipo, tal cosa. Bueno, por ese cáncer de mama de tal tipo, tal cosa, ahora podemos estudiar algo más. Y otro día le encontramos otra molécula diferente, y un marcador diferente, y un blanco diferente, lo cual le va empezando a tener que casi, los cánceres son todos diferentes. Cuanto más logramos estrechar, digamos, llegamos a un diagnóstico más certero de esos lugares específicos que tiene esa célula cancerosa, vamos a tener mejores blancos terapéuticos. Y es lo que estamos logrando con los biobancos. ¿Por qué? Porque guardamos las muestras, no en la cajita de parafina, que se guardaba antes, en la cual se hacían cortes y algunas técnicas, sino que se guarda el tejido en vivo. Ese tejido permite todos los procesamientos posibles. Se guarda el tejido normal también. Y además, se guarda la información ligada al tratamiento y a las respuestas al tratamiento. Todo eso forma parte del biobanco. Por eso es biobanco. Solo le pusimos banco de vida, porque es una apuesta a la vida, no es a una pieza muerta, es una apuesta a la vida. Y a la vida del reconocimiento genómico de los uruguayos. Que es diferente, hasta parecido a los argentinos, parecido a los uruguayos, pero diferente. Diferente a los italianos que vinieron, a los españoles que vinieron. ¿Y eso por qué, doctor, es diferente? ¿Por nuestra calidad de vida, por nuestro entorno? No, y por la calidad genética es que es diferente. Y digamos, nosotros no somos pueblos puros. Quizás los chinos sean más puros en cuanto a pueblos, con menos mezcla. Nosotros somos una mezcla increíble genética, en la cual condiciona patologías que son diferentes. ¿Y eso hace más difícil la investigación y los tratamientos? Sí, hace más difícil porque no hay un padrón genético. No hay un genoma que digamos, este es el genoma de tal raza. No, nosotros somos una mezcla de razas, con las ventajas y las desventajas de una mezcla de razas. Pero estudiarlo significa conocerlo, y conocerlo significa poder tratarlo específicamente. Y eso es lo que apuntan los biobancos. Los biobancos apuntan a tener las piezas, a abrir un marco de investigación que es fundamental y tener las piezas para cambio. Para que otros biobancos, si tú no tenés moneda de cambio con los bancos, viste, si no pedís un préstamo y lo pagás, nadie te presta. Esto es lo mismo. Nosotros vamos a tener muestras que vamos a poder intercambiar con otros y tomar la experiencia de otros y ellos tomar la experiencia nuestra. Hablamos de otros bancos de otros países. De otros bancos de otros países. Por eso, en este inicio del banco, ya tenemos convenios firmados con un banco de la Seca Amargo, por ejemplo. Que nos dio el software de regalo. Ese software que es fundamental y carísimo, nos permite engancharnos con la Seca Amargo de San Pablo. Pero ellos están enganchados con los bancos de Houston, Texas. O sea que ya empezamos a hacer la cadena. Y que va a ser, sin duda, con los bancos que están en Uruguay ya, por supuesto. Porque ya hay algunos bancos operando. El Banco Militar, hay un pequeñísimo banco en el Hospital de Clínicas, hay otro pequeño banco en el Pereira. O sea, hay pequeños bancos. Pero esto, lo que diría es centralizar y tener una red de bancos. Bien, ¿en qué instancia está hoy el banco? El banco comenzó hace unos 7 o 8 meses con la donación por parte de una colectividad religiosa de todas las heladeras. Costo arriba de los 100 largos miles de dólares. Ahora se está en las obras de instalación, que están también financiadas. Y ahora vino la donación de la Seca Amargo del software. Y la Fundación Pelufo Higgins va a hacer una campaña, porque el problema de los bancos no es hacerlos, es mantenerlos. Es el mantenimiento. Es el mantenimiento. Porque hay que pagar sueldos de los investigadores, de los físicos. Hay que pagar sueldos, hay que pagar energía, hay que pagar todo lo que fue aquel drama que tuvo, por suerte, solucionado para el Banco de Tumores del Hospital Militar. Que hubiera sido una pena perder todo eso. Nosotros estamos haciendo, junto con la Fundación Pelufo Higgins, una campaña para que eso se mantenga. Y esa campaña, es como que estamos iniciando esa campaña, en marzo va a haber un lanzamiento de esto. Y ese lanzamiento, la idea nuestra es buscar algunos socios, digamos, no solamente comerciales para esa campaña, sino socios que quieran aportar y ser parte de ese banco con cuotas muy bajas, que permitan la seguridad de operación del banco forever and ever, como dicen por siempre. ¿Es muy costoso, doctor? Es costoso, pero no es imposible. Y yo creo que hoy hay cosas que son las únicas que nos van a dar una salida creíble, científica, y que nos van a permitir ahorrar muchísimo dinero. Le voy a explicar por qué. Han cambiado los paradigmas, los tratamientos ahora son moleculares y son a blancos moleculares. Eso sale millones de dólares, porque esos medicamentos son de altísimo costo. Por lo tanto, si no tenemos la información correcta, vamos a tratar mal, gastar mucho, con pésimos resultados. Y perder tiempo valioso, ¿no? Perder tiempo valioso, sí, como yo digo, el delta T, que se pierde entre el diagnóstico y el tratamiento, tratamientos mal hechos o mal encarados. Esto nos va a permitir hacer un tailor, digamos, diseñar un tratamiento a medida. Y de esta forma lo vamos a conocer, lo vamos a poder guardar, lo vamos a poder evaluar. Se van a poder hacer trabajos científicos que hoy no se hacen. O sea que los biobancos hoy son una obligación en cáncer. Hay que tenerlos. Y el Uruguay lo tiene que tener, tiene algunos y los va a tener. O sea que va a ser un ahorro nacional. Es un ahorro nacional, sí. Es un gran ahorro. El gobierno francés, y acá hablamos un poco del proyecto cáncer, que es, digo, es para mí una de las cosas más lindas que se han armado, porque se han enganchado todos los institutos. Hoy yo los escuché antes hablar del Instituto de la Avenida Italia, decían, ¿verdad? Que es, el table es un estiturazo, el Instituto Pasteur, las facultades, todas las de ciencias, la de medicina, la de química. En un gran proyecto cáncer en el cual se van a tomar diferentes, digamos, puntos de cáncer. Uno de ellos son los biobancos. Otro es la farmacovigilancia. Francia empezó a gastar fortunas en esto. Y se dio cuenta que si no centralizaba, si no tenía un proyecto, si no tenía un seguimiento de esto, era horrible porque estaban gastando y no tenían resultados. Y por eso se inició este proyecto cáncer, que es muy interesante y que está dentro del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Nos podría contar un poco más sobre el proyecto cáncer? Sí, mirá, yo te puedo contar como uno más del proyecto. En realidad este proyecto lo dirige el doctor Gabús, que lo hemos elegido para que él, junto con el Ministerio de Educación y Cultura. Y este proyecto cáncer tiene diferentes patas. Una son las patas clínicas de investigación. Otro es las historias clínicas que permitan tener actualizado todas las historias clínicas del país y la protocolización de los tratamientos. Otro es los biobancos. ¿Verdad? Y una cosa muy importante es la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque nosotros hay tantas drogas mezcladas en nuestros tratamientos, a veces con una dificultad que no tenemos una ley de genéricos, en la cual se aportan diferentes drogas, vamos a tener una idea de qué está pasando con las drogas que estamos utilizando, qué resultados están dando, qué complicaciones tienen, si las tienen, y qué respuesta tienen. Y eso todo centralizado. Vamos a saber. Cosa que hoy no tenemos muy clara. Sí, sí, ya no va a quedar solo por experiencia del médico o en su entorno. Exacto. No, esto es una experiencia global de país con ese proyecto. ¿Verdad? O sea que es una... Y de gran importancia, me imagino, para el interior del país. Sobre todo. Bueno, para todos. Nosotros ahora estamos desde el INCA haciendo también un trabajo muy interesante que es, fíjense que el INCA distribuye más de 2.000 tratamientos mensuales de quimioterapia. 2.000. ¿Se imagina qué complicado es controlar esos 2.000? Lo estamos haciendo en forma totalmente automatizada, en forma digital, ¿verdad? Y vamos a hacer la farmacovigilancia de esas drogas. O sea, vamos a empezar a saber qué está pasando mensualmente, con cada uno de los pacientes. Conseguimientos absolutos de los pacientes. Y eso es otra de las patas de ese proyecto también. O sea que apunta a que haya una mejor calidad de tratamiento con un mayor control y que lo va a permitir entonces que esos grandes costos que tiene el tratamiento... Fíjense, para una idea, ni idea solo. El instituto gasta más de 250.000 dólares mensuales, 280.000 en tratamientos solo de quimioterapia. O sea que A se está pagando cerca de 3 millones de dólares en tratamientos. Aparte de lo que paga el Fondo Nacional de Recursos, es otra. Entonces, eso hay que controlarlo. De esta forma lo vamos a poder controlar. Perfecto. Recién fuera de cámara me dijo algo muy interesante, ¿no? El cáncer es una enfermedad que tiene mala prensa. Sí, señora. ¿Por qué? Tiene muy mala prensa. Fíjese una cosa. Nosotros tenemos un diagnóstico alrededor de unos 15.000 cánceres al año. De los cuales no se controlan alrededor de unos 7.000 y pico. Podríamos decir que 50% de los cánceres se controlan. ¿Qué quiero decir cuando digo? Se controlan. Los pacientes no se mueren de esa enfermedad. Defíname otra patología que pase eso. No pasa. Sin embargo, tiene mala prensa. Lo digo en... Sí, 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 se entiende. ¿Por qué la mala prensa? Porque quizás la palabra cáncer siempre envuelve un pronóstico espantoso. Hay pronósticos muy malos que tienen que mejorar. Sí, capaz que está más relacionado a lo que pasaba hace 10 años, ¿no? Sí. Pero nosotros estamos... Somos un país muy particular. Porque jugamos... Tenemos un índice muy alto, ¿verdad? Sí, porque jugamos en primera, como yo siempre digo. No sé si es tan bueno o tan malo. Nosotros no tenemos patologías infecciosas, que era lo que mataban antes. ¿Verdad? No tenemos patologías... Tenemos patologías de los países más desarrollados. Lo cual nos obliga a enormes costos. Claro, a estar con lo último. A estar con lo último. ¿Por qué? Porque nuestra población es vieja. Somos viejos. Necesitamos tratamientos cada vez más... Lejos más te volvés. Y la expectativa de viajar más larga también hace... Y claro, la aparición de patologías que antes no aparecían, al no aparecer la edad, eran otras las patologías. Y yo siempre digo, tiene mala prensa porque a veces otras patologías, como la patología vascular, que mata mucho más pacientes que la patología oncológica, es más flu. La gente hasta que conlleva mejor un infarto o conlleva mejor una patología vascular que llevar la patología oncológica. O que le teme menos, ¿no? Da la impresión. Sí, le teme menos. Yo creo que es eso. Eso es por eso. Yo siempre digo que tiene mala prensa. Pero va a cambiar la prensa. Porque cada vez hay elementos más de prevención. Cada vez hay elementos más claros. Bueno, se han hecho políticas, no sé, ahora me viene la cabeza el cáncer de mama, ¿no? Que ha tenido políticas, yo creo que muy buenas de prevención, que ha logrado números muy buenos. Pero no, y además es un cáncer, el cáncer de mama, que no solamente tiene políticas de prevención o de diagnóstico oportuno o precoz, sino que han bajado los índices de mortalidad. Ahora, es real. O sea, quiere decir que tenemos tratamientos que son efectivos, que son correctos, que están marchando mejor. Y no bajó la incidencia, porque se aumentó la incidencia, pero bajó la mortalidad. ¿Qué está diciendo eso? Que estamos haciendo las cosas bien, las cosas están mejor. Y eso es lo que está pasando. Ahora, cáncer de plata. ¿Cuál es el cáncer que le está dando más dolor de cabeza a los uruguayos? Yo creo que los uruguayos no se han dado cuenta todavía. El cáncer del cuello de útero ha bajado en Uruguay, con todas las técnicas de Papa Nicolau, los estudios. La exigencia del carnet de salud, ¿no? Yo creo que sí, es un debate que hay gente que piensa que no debe estar y que está en contra de la mamografía. Yo creo que son muy pocos, pero hay, ¿verdad? Pero el cáncer que más nos complica creo que es el cáncer de pulmón, que ha empezado a bajar en los hombres y subir en las mujeres. Creo que las mujeres en su independencia han agarrado el hábito de fumar, lamentablemente. Los hombres lo pierden y las mujeres lo ganan. Pienso que hay un... Es un cáncer difícil de tratar, ¿no? Es muy difícil de tratar. Se están abriendo algunos nuevos paradigmas con esto que yo les hablaba hoy, que está ligado a los bancos, que son marcadores específicos, que tienen tratamientos específicos. No es aquí quimioterapia al barrer y algunas se recuperan, otras no. Es pegarle blanco ese y se han empezado a reconocer ese tipo de marcadores, que hay que estudiarlos, que permiten una mejor control del cáncer de pulmón. Pero sigue siendo, yo diría que... Y los ligados a estos hábitos, como son la parte de otorrino en general, ¿verdad? En la mujer hay algunos cánceres que son lamentables, que son sordos, que son tenebrosos. Sí, sí, silenciosos, como se le dice. Silenciosos, ¿verdad? Como es el cáncer de ovario, ¿verdad? Pero, digo, esas cifras están más o menos con el mundo. El de mama, por suerte, venimos abajo. El cuello de útero, venimos abajo, pero las mujeres empezaron a subir en cáncer de pulmón. Yo diría que el que nos da más trabajo hoy es el cáncer de pulmón. Y esto directamente, o sea, relacionado muy fuertemente al fumar. Sí, yo diría al fumar... A ver, yo voy a decir... Quiero desmitificar algo y de alguna forma también acusar. Yo cuando hablo a veces con mi mujer, con Rosario, me dice... Hay 800 productos que están en lo cuando fuma un cigarrillo. Pero hay uno que es el 6-4 benzopireno, que es la quema de papel. Y ese es terrorífico. Porque tiene de todo, tiene cadmio. Y es el papel. O sea, no es ni siquiera el tabaco. Entonces, cuando cambiamos el papel de un cigarrillo por la marihuana o de cualquier cosa que estemos quemando, nos estamos llevando lo mismo. ¿Me entiende el concepto? Y qué pasa con el aire, el aire general de nuestro país y del mundo. Todos los compuestos orgánicos e inorgánicos que se están quemando permanentemente atrás de un auto que quema mal el aceite. Es un elemento muy tóxico. Eso hay que medirlo. Y eso también es tan tóxico como fumar. O sea, que no es solo el fumar. Sí, sí, sí. Eso ya sería un debate mucho mayor. Es un debate mucho mayor, pero que hay que darlo. Porque va a haber que controlar enormemente eso. Enormemente. Porque hay unos factores que lo estamos absorbiendo todos. No solamente los fumadores. Sí, sí. No solo el que elige fumar, sino el que transita. Los que vivimos en la ciudad todos los días. Doctor, ha sido un placer haberlo recibido esta tarde aquí en El Observador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme charlar un poquito con la gente.